Shkibam, bam, bam, shkibam, bam, bam Shkibam, bam, bam, shkibam, bam, bam Shkibam, bam, bam, shkibam, bam Mmm... Si vivieras solo en mí Si pudieras ser mi amor Que no diera por lograr Tu corazón Si mi sangre y mi razón Me pidieras para ti La ilusión, la vida y el ser A tus pies pondría Siempre que un cariño encontré Alma, vida, todo entregué Como al encontrar el amor Todo, todo mundo lo diera Si mi sangre y mi razón Me pidieras para ti La ilusión, la vida y el ser De tu amor Ya son Si mi sangre y mi razón Ya son, me pidieras para ti la ilusión, la vida, el ser de tu amor. Ya son, la ilusión, la vida, el ser de tu amor. Ya son. ¡Arriba esa bomba! Cuatro puntos cardinales, para ayer te recorrí. Te llevé en mi pensamiento y la rosa de los vientos, has sido tú para mí. Tienes el este del sol naciente, con tu sonrisa tan singular. Tienes el norte porque me guía, con esa extraña luz tu mirar. Melancolía del sol poniente, en las canciones que cantas tú. Y en tus palabras hay el hechizo y la cadencia del mar del sur. Fue la rosa de los vientos, tu corazón que encontré. Y hace puntos cardinales, me empuja el viento de tu querer. Cuatro puntos cardinales, para ayer te recorrí. Te llevé en mi pensamiento y la rosa de los vientos, has sido tú para mí. Tienes el este del sol naciente, con tu sonrisa tan singular. Tienes el norte porque me guía, con esa extraña luz tu mirar. Melancolía del sol poniente, en las canciones que cantas tú. Y en tus palabras hay el hechizo y la cadencia del mar del sur. Fue la rosa de los vientos, tu corazón que encontré. Y hace puntos cardinales, me empuja el viento de tu querer. ¡Ay, la rosa, rosa, que 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 rosa de los vientos, de tu corazón! Muñeco, muñeco de trapo, de triste figura. Muñeco, muñeco de trapo, de triste figura. Te falta calor, tus ojos de vidrio pintado, quizás han llorado lo mismo que yo. Muñeco, silencio y hastío. Lo tuyo es lo mío, lo mío es dolor. Yo tengo tu misma tristeza, tu misma pobreza, tu mismo candor. Mirando, pensando, callando, escucha. Tal vez soy tu eco, también un muñeco. Muñeco yo soy. Muñeco, muñeco yo soy. Muñeco, silencio y hastío. Lo tuyo es lo mío, lo mío es dolor. Yo tengo tu misma tristeza, tu misma pobreza, tu mismo candor. Mirando, pensando, mirando, mirando, pensando, callando, escucha. Tal vez soy tu eco, también un muñeco. Muñeco, muñeco yo soy. 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 Muñeco, muñeco, muñeco yo soy. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz